Hola, hoy vamos a hacerle una cámara escondida a mi mamá, vamos a decirle que estoy embarazada. Voy a hacer una broma a mi viejita de que va a ser abuela. Hola, voy a hacer una broma pesada de mi mamá, diciendo que estoy embarazada, a ver cómo funciona. Bueno, hoy voy a hacer una broma a mi mamá y vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Mamá! ¡Mamá! Ven un ratito. ¡Ven! ¡Mamí! ¡Ay, qué frío! ¿Qué pasa? Un patito. ¿Siente que está brindando así? No. ¿Toma el ratón? ¿Qué pasa? Siéntate. Nada, quería... hacerte una... una cosita. ¿Qué pasa, hija? Mi fiesto y yo siempre había mucha confianza. ¿Ya? Sí, yo te he contado todo. Voy a dejar la universidad ya. Ok. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? No, eso es bueno. ¿Qué? Mamá, estoy embarazada. ¿Qué? ¿Me estás haciendo una broma, Liz? Mamá, estoy embarazada. ¿Cómo vas a estar embarazada, hija? Es una broma. Mamá. Pero... Yo te he confiado, Liz. Yo he confiado en ti. Y ahora, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Ni siquiera estás al dinero de la universidad y... No, hija. ¿Con qué crees que lo vas a mantener a esa criatura? Esa criatura necesita comer, necesita todo. ¿Cómo lo vas a tener a esa criatura? Yo voy a trabajar, mami. ¿Cómo vas a trabajar, hija? ¿Dónde has visto a una persona que tiene su gorriña y ella va a trabajar? ¿Dónde te va al trabajo, hija? Toda la confianza que te hemos tenido con tu papá y nos paga de esa manera. ¿Ah? Enferma, no enferma. Está trabajando, está haciendo por ti tantas cosas. Hasta dejando de comer, estás viendo. ¿Cómo me vas a hacer eso, Olivia? ¿Tú qué cosa crees? A ver, dime. No, ajá. ¿Tú qué hablas conmigo? ¿Ah? ¿Puedo repitar que no te entiendo? Voy a ser papá. ¿Vas a ser papá? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Vas a ser papá? ¿Y así, de buenas a primeras, me lo dices? Te he hablado mil veces, te dije, cuéntame. ¿Tú sabías ya de estas cosas? Conocías muy bien. ¿Todo que te hemos hablado? ¿Quién es esa persona que te he hecho, hija? Vamos a su casa, hijita. Vamos a su casa, hija. No. Vamos a su casa, hija. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oye. No sé, mamá. Hay que asumir. Hay mucha posibilidad. Claro que vas a asumirlo. ¿Pero tú sabes qué es tener un hijo? ¿Ah? Madre, eso no es un juego. ¿Cómo vas a venir de buenas a primeras a decirme... ...lo voy a hacer, papá? ¿Qué tiempo tienes? Mes y medio. ¿No te intervíste? ¿No te intervíste? Pero ¿cómo se te ocurre a ti a hacer cosas sin tener ni precaución? Estás estudiando. ¿Y ahora? ¿Vas a tener que dejarlo en mi oficina para que te pongas a... ...a criar a tu hijo? ¿A trabajar para él? ¿Sabías las consecuencias? ¿Y la niña? ¿Ya sabes sus padres? ¿Ya estás presentado ante ellos? No. ¿Mori? No, mami. Pero ten sus papás, ya saben. Me van a apoyar, me han dicho. ¿Cómo te van a apoyar? No te van a apoyar, hijita. Eso es mentira, hija. Sí, mami. Me ha dicho así. ¡Todo lo que dicen eso! Al final de cuentas no apoyan. Es mentira. Todo lo que he hecho por ti. Y ahora me vas a decir así a Libby. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes a Libby? Dime, ¿ah? Habla. ¿Cuánto tiempo tienes? Dos meses. ¿No has pensado en ti, en tus estudios? ¿No has pensado en la niña, con temer la panza a ver estudiar? ¿O qué cosa tiene que hacer? ¿Ah? ¿Sus papás ya lo aceptaron? ¿Y qué tal si lo votan? ¿Y qué tal si no me ayudan? ¿Estás pensado en todo eso? Claro, pues te diste el gusto, te fuiste con la niña. Ah, bien, gracias. Vamos a hacer un... No es mío. ¿De qué? Por favor, no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡No te frías! ¡No te frías! Es una broma. ¿Cómo me vas a romper? ¿Y eso? ¡Dime! ¿Qué hay que hacer? ¿Ah? Bueno, es una broma. ¿Ah? Es una broma, mamá. A mí no te molestes. ¿Cómo va a ser una broma? Oye, tú estás escrutida. ¿Qué? 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 ¡Mamá! ¿Qué? 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 ¿Por qué me haces? No, pero es una broma. La misma, pero es una broma. ¡Ya! Es una broma. ¡Pero es una broma! ¡Mira la cámara! ¡Ay, hija! ¿Cómo vas a hacer ese roma? Es pesado, hija. ¡No! ¡Ay! Por favor, Mamá, por favor. Mira que estoy congelada y estoy histérica. No me voy a golpear. No me voy a romper la caravita. ¿Qué? Una foto. ¡Nol! ¡Gracias! ¡Gracias!